Mi kiosco Un Mundo para TIC presenta Vereda Los Planos, municipio de Santuario Amorosa es un grupo de campesinos que se dedican a la producción y comercialización de mora Decidimos producir mora porque es una alternativa de fuente de empleo y de ingresos económicos para la zona Se creó en el año de 1998, en el momento cuenta con 46 asociados Y ahora ya venimos al kiosco Vividigital para poder estar conectados e informados de todo lo que concierne al mercado Ya es más fácil enviar información y recibir, no hay que estar viajando al pueblo Uno busca en el internet lo que son plagas, formas de control y muchas cosas de eso la encuentra uno ahí Estas son las herramientas que van a establecer contacto entre los proveedores o los consumidores Y nosotros los cultivadores No necesitamos traer la gente al cultivo, sino que le hacemos un portafolio de servicios, se lo mandamos Y de esa manera pues vendemos nuestro producto Los estudiantes de mi vereda pues antes de esto tenían que desplazarse en el santuario O quedarse en el santuario haciendo las tareas Hoy en día van al kiosco y de esa manera pues no necesitan ni pagar pasaje Y encuentran la información a la mano Con este servicio podemos aprender nuevas cosas y estar muy actualizados con la información que es tan vital Internet a un paso de tu casa Tecnología en la vida de cada colombiano vive digital www.inhibitigrace.com